Muy buenas, soy AceropG, hoy estamos en Far Cry Primal, sé que este juego tiene algún tiempo, pero me vi algún vídeo y me pareció que tenía unos gráficos cojonudos, así que dije, bueno, estaba en oferta, vamos a probarlo. Déjame un like y todos esos rollos, suscríbete si no lo estás, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, cómo se ve esto, ¿no? Cojonudo. Joder. Vale, imagino que vamos a cazar un mamut. Tiene toda la pinta. De momento es cinemática, obviamente. Bueno, gestos militares, ¿no? Para hacer entender al grupo lo que tienen que hacer. Ojo, que empieza ya, ¿eh? Pulsa C para agacharte. Sigue a Dalso. Dalso, ese mamut, como te vea, te revienta. Ojo al agua. Madre mía, cómo se ve esto, ¿no? Tenemos mamuts aquí a la izquierda. Bueno. Una táctica... De lo más común. Ir a por el más débil, ¿no? Muévete. Me molaría llevar un arco también, tío. Pero bueno. Vale. O sea, conseguimos comida... Aquel, ¿no? Mamut pequeño, aquel. Muy pequeño no parece, pero bueno. Parece que es aquel de allí, ¿no? Vamos, dice. Ojo, que me quemo. ¡Eh! Qué guapo está, ¿no? ¿Dónde está el mamut? Ojo, que viene, que viene, que viene. ¡Eh! Donde hay lanzas, por aquí, ¿no? Que se va, que se va. Locos. Que se va. Hostia, en todo el puto ojo, loco. Lanzas aquí. ¡Uh! Vaya reventada, ¿no? ¡Puto amo! ¡Puto amo! Pobre tico. Era él o nosotros. Hostia, rollo avatar, ¿no? Camina libre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Apá! ¡Apá! Hostia, loco. Me ha mirado como diciendo, vámonos por ahí, tío. Hostia. Madre mía, pero qué gráficos, ¿no? ¡Ah! Esto es como un prólogo. Ok. Es como un prólogo. Vale. Buen piñazo. Hostia, este está listo, ¿eh? Tiene medio pulmón asomando, o no sé qué es eso. Encuentra hermanos gwenya perdidos. Madre mía. Se ve muy bien, ¿eh? Camina libre. Ok. Ok. Nos ha entregado una pulsera. Necesito arma. Ok. El camino a oros. Necesitar arco. Vale. Vamos a curarnos. Y ahí te dice... Vale. Hay que pillar madera. ¿Esto es madera? Sí. Vale. Madera. Vale. Ya tenemos. Ojo. Juncos. Juncos estarán aquí en el agua, ¿no? Esto va a ser. Perfecto. Hay más por aquí. Y pizarra. Pizarra será piedra, ¿no? ¿Puede ser esto? Coger pizarra. Ok. Necesito más juncos. Joder. Tiene unos controles muy guapos, ¿eh? Aquí. Vale. Y más pizarra. Más pizarra, ¿dónde hay? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Una cabra? Una vaca, ¿no? O algo así. Vale. Pulsa ahí para abrir el menú. Arco. ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¡Olé! Hostia, tiene unos gráficos brutales, ¿eh? No sé qué tiempo tiene el juego, la verdad. Tensa bien, ¿no, amigo? Necesito comer. ¡Olé! Hostia. Caza. Vale. Para cazar con eficacia, acércate a tu presa despacio. Pulsate para agacharte. Bueno, eso es obvio. Mantén V para usar la visión de cazador. Resaltar los animales y rastros de sangre. No te acerques demasiado. Algunos animales huirán si te detectan. Entendido. ¿Y esto por qué? Ah, vale. Porque esto lo puedo coger, ¿no? Por eso lo marca. Con la visión de cazador. Esto es la pizarra. Vale, parece que... Aquellas se han dado cuenta. ¿Y estas qué? Desapillado. Vale, rastro de sangre. Lo que pasa es que... Hay que darle varios toques, ¿no? Uf. Nada. He fallado, ¿eh? He fallado mucho. ¿Cuál es? No era esa. O sí. ¿Ha caído? No, no. Se ha pirado. El rastro está por aquí. Vale, una ha pillado ahí y... Uf, casi. Pero, tío. ¿Vas a caer ya o no? Una ha caído aquí. Despellejar. Joder. Vale, tenemos una. Había que cazar tres, ¿no? Están ahí. El sigilo no es lo mío, tíos. Eh. Coger. ¿Me he quedado sin... Sin flechas o qué? Para crear flechas... Eh... En el selector de armas mantén un Q para abrir el selector. Crear. Ah, vale. Correcto. ¿Dónde estáis? Aquello que es. ¿Piedra? ¿Dónde se han pirado las cabras? Están todo el rato dando vueltas por aquí, ¿no? Loca, pero... Es que no veas cómo patean, ¿no? A ver, vamos a seguir a esa. Ah, vale. Esta ha caído ya. O sea, esta ya tenía algún toque, ¿no? Joder. De momento está brutal, ¿eh? No huyas. ¿Por qué no le das, tío? Flipa, tío. O sea... Una quieta no le daba... Y una en movimiento... A la mierda, ¿no? Vale, esto ya está. Pillamos la flecha. Vale, hay un pájaro que se ha vuelto loco. La noche cae. Busca refugio. Busca refugio. Habla así rollo primitivo, ¿vale? Ojo, el puto tigre. ¿Cuántas flechas tengo? ¿Puedo hacer más? No puedo hacer más. Si pillo más paletes de estos... Sí, ¿no? Flechas molaría llevar un montón, tíos. Tranquila. Ya no tengo que matar más. A ver, ¿puedo hacer más flechas? Vale. Ya llevo unas cuantas. Vamos a ir pillando. Vale, a ver, refugio. Aquí en el mapa, ¿qué es eso? Una cueva. Busca refugio. Enciende una hoguera. Eh, pero si aquí hay una hoguera ya. Encender hoguera. Parece que lo ha conseguido. Unas ramitas. Un poco de aire. Ahí está soplando. Ya lo tenemos, tío. Esto que es un punto de guardado o algo. Una flecha. A ver, parece que... Coño, ¿qué es eso que está en rojo? Senda oscura. Hago palo para llevar fuego. ¿Hago palo para llevar fuego? Garrote. Es lo único que puedo crear. Así que imagino que... Bueno, es como un hacha, ¿no? Es bastante pesado, por lo menos. Eso parece. A ver. El garrote. Prende el garrote para hacer una antorcha. Ok. A ver. ¡Ey! Hay pasos. Sigue las huellas del gwenya. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ve cerrar. Vale. A ver. Las huellas. Aquello que es. No me jodas que es el tigre. ¡Eh! Que te quema el loco. Eso es el tigre, tíos. Vale. El gwenya se ha ido por aquí. El gwenya. No sé qué es. Parece como... Bueno, a ver. Obviamente debe ser... Una persona, ¿no? Pero parece... Como el nombre de una tribu o algo así. Parece que nos hemos quedado como solos. Y está continuamente como queriendo buscar... Alguien, ¿no? Vale. Bajamos por aquí. ¿Qué tal está esto que hay aquí? Sangre. ¿Qué es esto? Buscar. Ha habido lucha aquí. Como mola, ¿no? O sea, me está molando un huevo, tíos. Aquí hay más sangre. Las huellas van por ahí. Vamos a pillar esto. ¿Eso qué es? ¿Un animal? ¿Un lobo? ¿Puedo bajar por aquí? ¿Sin hacerme polvo? Sí. Un lobo muerto. No me deja ver aquí nada. Sí, buscar. Joder, el Wenja es un crack, ¿eh? Se ha cargado al lobo. A ver. Ojito, ¿eh? Vamos a pillar pizarra. Vale. Asustarlos con fuego, os decía. ¿Y dónde están, loco? Vale, ahí hay uno, ¿eh? Podemos esquivarlo un poco, así. Vamos a ir. Mientras pueda subir por aquí. Además, ojo, míralo, ¿eh? Mientras pueda subir por aquí, por donde están las huellas. Voy a agachar a ver si no... Buah, estoy rodeado, ¿eh, tíos? Hay tres, ¿eh? Este ya me ha catao. Este ya me ha catao. Ven aquí, te vas a comer un palazo. Vale, ahí huye. Prefiero tenerlos los tres de frente, porque si no... Este viene decidido, ¿eh? Hostia, me ha dado un bocal, cabrón. Hostia, están atacando por turnos, ¿no? Qué jodidos. Cuidado que aquel está alborotado, ¿eh? Venga. A ver, ahora que viene el otro. Atacando por turnos. No, no, no. No me rodes, tío. Vale, se ha estacado ya. Los otros dos están allí. Venid ahora, hombre. Vale, ¿y este? ¡Oh! Joder, ¿y qué estaban custodiando? Buscar. Una bolsa, ¿no? Una mochila carne por dos. Parece como una mochila grasa animal. La bolsa está llena de estos objetos. Bueno, vamos a continuar con las huellas del guenya. Hostia, ¿hay que subir? Último garrote. Lo que pasa es que lo tenemos, obviamente, sin luz. Apagado. Coño, ¿cómo hay más luz dentro de la cueva que fuera? No lo sé. Pero se ve bastante bien, la verdad. Dentro de la cueva. El puto tigre, tíos. Esto va a ser una batalla final contra el tigre, casi seguro. A ver, por el minimapa vamos bien. Igualmente hay que seguir las huellas del guenya, pero bueno. ¿Esto qué es? Otra hoguera. Gwengia cerca. Cenizas calientes. Hostia, salto de valor. Vamos para allá. Qué pasada, tío. Se ve pero brutal, ¿eh? Mantén Q y pulsa... Usa grasa animal. ¿Eso para qué es? Mantén Q y pulsa derecho. Ah, y la vuelve a encender. Cojonudo. A ver. ¿Esto qué es? Otra mochila. Huesos. Looteando, ¿eh? Ahí. Buah, el tigre este... Me va a joder vivo. Las huellas van por aquí. ¡Eh! ¡Va por allí! Por allí. Se ha detenido a curarse. Vale, vamos a subir por aquí. Aquí hay agua. Vamos a encenderlo otra vez. Ahí está. ¡Señor Gwengia! ¿Dónde está? El señor Gwengia. Una rata. No me mola nada esto, ¿eh? O sea, me mola un huevo, pero quiero decir. Nos vamos a encontrar con el pedazo de tigre ese en cualquier momento. Sigue las huellas del Gwengia. Murciélagos, ¿no? Porque estamos dentro de una cueva. Vamos a correr un poco, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué ha sonado por ahí? ¿Alguien en peligro o qué? ¡Hostia! No veas como nada este, ¿no? Nada, toda hostia. Ojo, el tigre que se lo lleva. El tigre parece un puto mono, ¿no? ¡Ojo! Ahí hay alguien. Por aquí puedo subir. Por aquí puedo subir. Cinemática. Punto de control. Menuda frente tenía el colega. ¡Hombre! Una churri. Un poco ciega. Tienes un tigre detrás, loca. Hay una gruta. En esa cueva. El pedazo de bicho no cabe, tíos. Salimos de la cueva. Esta hostia lleva toda la espalda a Chapolvo. Tierra de oros. Tierra de oros. Tienes un tigre. Tiene unos gráficos de la hostia, ¿eh? Tiene unos gráficos de la hostia, ¿eh? ¿Lleva orejas en el collar? Necesito orejas de Udam. Udam eran los malos, ¿no? No sé si fiarme mucho. A ver, no tiene mala pinta, pero... Dice, los Udam se darán cuenta de que sus amigos han muerto. Mantén F para no sé qué, no me ha dado tiempo a leerlo. No parece mala chica esta, ¿no? No creo que me haga la vaina. Come. Eso no tiene muy buena pinta, tía. O sea, manos llenas de mierda, ¿no? Pero bueno, la cara parece fiable, ¿no? Son como vallas. O sea, ella es una gwenja también. Vale, o sea, les ha atacado otra tribu o algo así. Caminan solos sin hogar. ¡Hostia! Bonico corte de pelo. Está en la mierda la pava, ¿eh? Se parte el culo. Hojas verdes, bueno, remedios de la abuela, ¿no? Bueno, básicamente me ha dicho, necesito algo, tío. Ve a la puta farmacia y tráeme algo, ¿no? Hojas verdes. Vamos a ver, busca hojas verdes. ¿Qué dice todavía? Está hablando sola. Puta loca. A ver, ¿podemos pillar el arco de antes? Sí, perfecto. Heridas profundas. Vale, me ha salido ahí 265 pies. Sí, pies. Bueno, claro, no tiene sentido, ¿no? Que fuera una unidad métrica. A ver, nuevas habilidades desbloqueadas. Pulsa K para abrir el menú. ¿Esto qué es? Curación primitiva, curarse al correr o salud extra. Aprender esta, ¿no? ¿Puedo coger más cosas? No, de momento no. Vale. Pues salud extra. Vale, busca hojas verdes. Vamos para allá. ¡Hostia! Joder, que me mato. Vamos por allí. 180 pies. Pues debe estar cerca, ¿no? ¿Qué cojones era eso? ¿Un faisano o qué? ¡Eh! Se escucha como alguien peleando, ¿no? Madre mía. No lo detecto bien, caníbales. ¡Eh! Pulsa F por detrás de un enemigo para realizar una eliminación. Pero habrá que ir agachadito, ¿no? Que no nos escuche. ¿Qué está haciendo? Madre mía. ¡Eh! ¡Loco! ¿Qué cojones? ¡Hostia! Tenía hambre, se ha comido una flecha. ¡Pero literal! ¡Se la ha comido, tíos! ¿Qué cojones estaba haciendo? A ver. Buscar. Flecha de madera. Buscar. Mover. Esa opción es nueva, ¿no? Pellejo animal. Mover. ¿Para qué vale eso? Mover. Ah, para esconder el cuerpo, ¿no? Esconderlo ahí un poquito. Vale. Esto es la planta. De hojas verdes. Parece que sí. Ok. Eh. ¿Qué cojones es aquello? Aquí hay otra. Hojas verdes. ¿Dónde hay más? Aquí hay un par. Hocas verdes y.. ¡Eh! ¡Eh, loco! ¡Madre mía, tío! ¿De dónde han salido estos dos? El primero. Menudo headshots se ha comido. Flecha de madera. Recuperamos No tiene nada Hostia, no los había visto Loco ¿Qué estabais aquí? A ver, agáchate, tío Hostia Hostia, son putos caníbales, tío La bolsa está llena A ver, podemos coger esto Vale, pues Lleva las hojas verdes a Shaila ¿Qué es eso azul que hay ahí? No lo sé, pero bueno Vamos a hacerle caso a esto Podemos girarnos en el salto, eh Piedra de río Ubicación descubierta ¿Qué cojones es esto? Un asentamiento aquí Una cabra Vale 190 pies Vale, en toda la cabeza ¿Hay dos más? No, coño Esto es un ciervo Una cabra O lo que sea Allí sí que hay uno Otro headshot Y el otro ¿Está todavía vivo? Sí, sí ¡Eh, qué cabrón! A ver, que no te veo bien Con... No sé si ha pasado por ahí La flecha Pero bueno No Eh, tío Él me ve a mí, eh Buah, me estoy comiendo una de flechas, tío Buah, me he quedado sin flechas, macho Estamos jodidos, eh Me voy a pegar un garrotazo Ven aquí, loco Ven aquí Buah, loco Me ha dejado tibio, ¿no? Curarse Me ha dejado tibio, el loco A ver Alguna flecha había aquí, ¿no? En estos cuerpos, ¿o qué? ¿Dónde estaban? Era por aquí, ¿no? Bueno Bueno, alguna flecha llevo No sé He perdido los cuerpos Laila, ¿dónde estás? Macho Por traerte cuatro hojas verdes, casi palmo ¿Eso es la entrada de la cueva? ¿Es eso? No, es hacia allí, ¿no? Me marca aquí Punto de control A Sayla Ah, Sayla He dicho Laila Toma Medicina Está un poco como... Ha hecho como una pasta, ¿no? Para la herida Para adentro Hostia Parece que va a parir Vamos a ir a la tirita, ¿no? Y apañado Tengo un doctorado en cirugía Tengo un doctorado en cirugía Los Udam Los Udam También están Dice Esto es una cueva segura Cuando... No sé A 50 pies Me he cargado a 3 Pero bueno Si tú dices que es segura, tía No sé Bueno Nuevos aldeanos Vale O sea que tenemos que ir aquí, ¿no? ¿Listo? Ok Vale Parece que tenemos que ir a buscar Además Gwynjas Y decirle que la cueva es segura, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí Porque veo que llevo Bastante rato de vídeo Y... Ojo Sayla sale también ¿Qué pasa, loca? ¿Qué te cuentas? Si no me lo traduces, tía Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado A mí me ha gustado mucho Pero entiendo que al ser un juego No sé qué tiempo tiene Pero tendrá mínimo dos años Así que... Bueno, pues dejadme en comentarios Si os ha gustado O no la historia La historia me parece buena Gráficamente el juego es brutal Y tiene acción, ¿no? Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Déjame un like Y todos esos rollos Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!